Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin10 y después de muchísimo tiempo finalmente les traigo un gameplay, un gameplay de Ben10 precisamente, para los que ya son bastante antiguos aquí en el canal, saben que yo en su tiempo subí Ben10, el videojuego, el del reboot, hace cuando salió, fue como en 2017, vale, entonces finalmente salió la secuela se podría decir, que es de los mismos desarrolladores, Outright Games y PHL Collectives, que sus redes sociales y enlaces estarán en la descripción, dado que este juego, o mejor dicho, esta, ¿cómo se podría decir?, esta versión digital del juego, que está en Steam, ha sido dada, para mí, por parte de ellos, así que yo creo que la mejor manera de agradecerle esto es dejándole sus enlaces aquí abajito en la descripción y probando este juego, este juego va a ser una serie, ya lo he dicho, creo que lo he explicado en varios lugares, si no están enterados, pues pueden seguirme en mi Instagram, que está en la descripción, como siempre y en todos los videos, y ya estaría, supongo que este video puede dar una duración de entre 15 y 30 minutos, probablemente pueda ser más, todo depende de las misiones y cómo lo estemos llevando, yo fui invitado a probar, a hacer como un, entre comillas, beta tester de este juego, así que yo tuve la oportunidad de jugarlo mucho antes, creo que hace como dos meses atrás, se podría decir, y agradezco mucho esa posibilidad, y agradezco también a ustedes, al público que me ve constantemente, a mis suscriptores, porque si no fuese por ustedes, yo no hubiese tenido este alcance, o el alcance necesario, para, para hacer, para conseguir esto, así que sin nada más que decir, vamos a darle nueva partida, este juego tiene modo historia, es un mundo abierto, y tiene los voces, así que aquí ustedes las van a poder escuchar, Tienen un avance bastante significativo, en relación a, al juego anterior, y eso que tengo los gráficos en medio, porque si no mi computador, no los corre, que confiado, así como para decir, sabes que vamos a revisarlo al tiro, que fue eso, Hex, Me voy a necesitar la temporada 3, hoy le he quitado los aliens, Bueno, en este juego, se supone que había que buscar los cristales, que salen en el logo del juego, creo que soy la primera persona, en subir el gameplay en español, Vale, Max pilota el omnicóptero, el que a veces llama Cristal, Shopper, Max Shop, ah bueno, los apodos que le puso al... ¿Qué está pasando? He quitado un árbol, cojo mi maletín de primeros auxilios, el bosque entero es presa del pánico, Has estado muy cerca, pero todo el mundo está bien, 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 soy Ryan, guarda del bosque, Grashugel, ¿Estarí dispuesto a declarar sobre este incidente? Por supuesto, Gwen quizá podría echarte un vistazo a esa tablilla cuando vuelvas a la caravana mientras yo hago mi declaración, Buena idea, Genial, nos vemos en mi cabaña cuando estés listo, Vale, eh, como les dije, tuve acceso a como a la, entre comillas, muchas comillas, la beta, Y era remoto, por ende yo no pude disfrutarlo correctamente porque este juego era remoto, Entonces tenía bajones de FPS, se demoraba a hacer cosas, Vale, espacio para saltar, podemos ver arriba la cosa y con la R podemos sacar el... Algo que les dije a los dos arrodilladores cuando me preguntaron, Es que en esta versión, osea, en este modo del patín, Pudieron haber puesto el modelo de Ben con el Rose Buggy, ¿Me entienden? El Rose Buggy tal cual, así tendría un poco de sentido la figura básica, Vale, es un mundo abierto, por ende yo puedo irme acá o allá, Pero vamos a seguir el tutorial, eh, aclarar que creo que no había dicho antes, Que si es que llega a haber ruido de fondo, discúlpenme, eh, estoy grabando temprano, Relativamente temprano, como a las 3 de la tarde, 4, 4 de la tarde, Y bueno, está mi hermano jugando, pasan vehículos, etc, etc, Así que espero que me comprendan un poco eso, Una de las mayores complejitudes que tengo a día, osea, momento de grabar, Es que hay ruido, y eso ya no depende mucho de mi, Voy rapidito, a los puntos de control, aquí hay que ir a la cabaña, Podemos ver, wow, madre mía, me dan ganas de tener un scooter, Vale, tengo que ir a la cabaña, se puede ir ahí, pero yo soy, yo soy parkour, así que vamos a hacerlo, Hola Ben, estaré listo para tomar declaración en un momento, como puedes ver, las criaturas del bosque están muy asustadas, Mi radar de criaturas, yo lo llamo criadar, criaturas radar, jaja, muestra que los animales están huyendo del parque, Quizás yo pueda ayudar a calmarlos, bien, puedes llevar esta cinta de caseta a la torre de radio, El sonido relajante de jazz debería funcionar, ajá, vale, solo una cosa, que es una cinta de caseta, madre mía, Ben, Madre mía, chico, bueno, quizás nuestro otro voluntario lo sepa, Kevin, ven a conocer Ben, ¿Kevin? Oh, ya os conocíais, genial, nos conocemos bien, escuche, escucha Ben, sé que no siempre hemos trabajado bien juntos, Pero no vas a poder lidiar con Hex y con su cristal tú solo, ¿Cómo Kevin sabe lo del cristal? Madre mía, mira, le acabo de preguntar, cuando tengas problemas y necesiten mi ayuda estar ahí por ahí para echarte una mano, o una garra, Bueno, se ha ido, está clarísimo, bueno, por si no sabían, es un, Kevin es como el cop, el personaje cooperativo, Que si divides la pantalla, puedes jugar con él, ahora hay que subir acá, se ha caído el árbol, Yo no me sorprendo por esto, porque esto ya lo jugué, en la demo, así que, bueno, no nos vemos, sino que como dije, Veda de Esther, eh, vale, no sé por qué consigo monedas, si no, vean monedas ahí, bueno, hay que poner el cassette, Y cambia el sonido a jazz, se supone que este ya se escucha en todo el, todo el campamento, Un portal, oye, Gwen, ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? De acuerdo con mis lecturas de energía, creo que es algo llamado grieta del vacío, Parece que estos portales de México están apareciendo por todo el estudio de Elbeck, seguro que Hex tiene algo que ver, Mmm, con la puerta bloqueada, que si esta sea la única forma de salir de aquí, voy para adentro, dude, bueno, está bien si, shock rock, Hermadura de piedra indestructible de shock, protege sus brazos, su pecho y sus piernas a la vez que aumenta su fuerza, Vale, yo jugué esta parte, pero me caía, ay, 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 me caía cada rato, porque, para el otro lado, porque, como les dije recién explicando, Que, como era remoto, tenía pequeños, por así decirlo, estaba laggeado, se supone que aquí me transformo en Hitblast, Así que desbloqueamos a fuego, Hitblast, muy bien, bueno, no sé si saldrá, pero me dice que consigue un logro, de desbloquear a Hitblast, Joder, es que, tengo los gráficos en medio, y se ve magnífico el videojuego, me encanta como se ve fuego, como se ven los objetos, como, me encanta mucho este juego, Considero que en el apartado gráfico de este juego, deja, como se podría decir, deja muy atrás a sus predecesores, considerablemente, porque, por favor, o sea, vean esos gráficos, voy a agarrar estas monedas, Uy, eh, deja muy atrás a los, juegos predecesores, y no tengo dudas al respecto, Vale, aquí me enseñan un poco como es el tema de combos, pero, como dije ya sé, jeje, y la verdad es que se disfruta bastante, Había quedado pendiente de hacer yo un video sobre los nuevos, la nueva información, pero, no me sentía, cómodo con, con hacer contenido, Porque se dieron cuenta que se apareció un tiempo, y, bueno, me, me, justo me alcanzó esto de, esta cosa de, del estreno del juego, y ya, ya nada, simplemente quedaba, Subir el gameplay, que es lo que estamos viendo acá, que, por un momento, no pensé que me iban a regalar, yo pensé que iba a tener que comprarlo con, con mi dinero, Pero, finalmente, me han, pero, me han dicho, uh, ahí hay un, voy a ir a buscarla, me han dicho, eh, Robin, si no tienes el, si no te dieron un código para jugarlo, avísame, y te doy uno, Y, y me dieron el código, y yo así como, madre de Dios, o sea, por Dios, eh, me dijeron donde jugaba, yo les dije que jugaba en, que tenía Switch, y que tenía PC, Pero que, ahora, en este momento, podía grabarlo en PC, así que me dieron el código de, de Steam, estoy viendo, eh, testeando la posibilidad, o sea, les estoy preguntando, en realidad, Porque tampoco es que, como que refundo muy rápido, si existe la posibilidad de sortear uno, para ustedes, un powertrip, para los seguidores de esta serie, Y, bueno, eso ya, después lo vemos, lo veré yo más adelante, y, si, si es que sucede, les voy a decir, mi intención es grabar esta serie, Obviamente, terminarla, porque, sé que hay otros youtubers que lo subieron días antes, pero, no, no vi ningún gameplay, yo quería la sorpresa, quería vivirlo a carne propia, Así que, aquí estamos, Vale, Con Tab, abrimos el Omnitrix, podemos ver las siluetas de los 6 alienígenas que podemos elegir, No sé si me hago daño de caída, Madre, no me hago daño de caída, me voy a agarrar estas monedas, A ver, Eh, seleccionar, No importa, Ahora tengo que hacer, eh, que tengo que tomar esto, creo que es con la Q, Es como interactivo, al ser mundo abierto, sumó que tuvieron que, Emplear uso de, Cosas del mapa, para poder, Hacerlo más interactivo, Lo que me da curiosidad, es que, si se dieron cuenta, recogí las monedas antes y ahora volvieron a estar, No trabajo, eso debería calmar los nervios en el parque, Todo fue muy bien, excepto por ese árbol que cayó justo detrás de mí, Eso es lo que está pasando por todo el parque, Puedo ayudar con eso, Bien, vale, hay una sierra en el cobertizo de atrás, Oh no, me hará falta, Tengo el poder, Oh no, Oh, no me hará falta, tengo el poder de fuego definitivo, Misión Tempira, Tempira, Terminada, Conseguimos 15, Vale, Eh, con escape, puedo irme al menú, Irme al menú, Aquí me dan misiones principales, Ah, son misiones principales, Todavía no tengo secundarias, Podemos ver aquí, Inventario, no tengo nada, Los aliens, Fuego, Habilidades, Que, que bonitos los logos, ¿No? Bueno, aquí supongo que está la, El resto, Obviamente, Eh, Aquí están las misiones, Está tal cual como yo lo vi en, En la, se podría decir demo, Vale, Eh, Ya no tenemos, Ah, tenemos que despejar la carretera, Esto no estaba en, Algo que acabo de notar, Es que el rango, El rango, Miren, Fíjense ahí hay 4, Miren, 1, 2, 3, 4, El rango de agarre de las monedas, Está muy amplio, Tipo, Se supone que ahí está el, Arbusto para saltar el arbusto, Pero pudo agarrar las 4 monedas, Sin saltar en el arbusto, Supongo que eso debería, Haber sido un poco distinto, Supongo que después nos van a dar una, Una utilidad, Para, Para las monedas, Supongo, Quiero creer, Que nos darán, Dicha utilidad, Vale, Falta este, Ya tendríamos lista esta otra misión principal, Y ya tenemos la carretera despejada, Ah, Tenemos que, Tenemos que ir a decirle, Parecen naranjas las monedas, Pero en realidad, Creo que no son monedas, O sea, No son naranjas, Son como, Es como, Una montaña con fondo soleado, Creo que se puede ver acá mejor, Bueno, Ven, Se parece, Se parece como un monte, Con fondo soleado, Vuelve con el guarda, Guardia, Guarda, De guardabozco supongo, Oh, Me alegra verte, Ven, Me estaba poniendo de los nervios, Estaba a punto de venir, A ver que tal estabas, No te preocupes, He llegado al fondo del problema, Genial, Vamos para adentro, Oh, Mis llaves, Ese maldito pájaro, Anieda por aquí cada año, Roba para su niño, Cualquier cosa que brille, Joder, Este hombre, Este hombre pierde todo, No, No pierda el trabajo, Supongo, No vaya a perderlo, Se imaginan pierder el trabajo, Está ahí arriba, Estas misiones extras, No estaban en, En la demo que yo jugué, Tuve que, Hacerlo de portal, Y posteriormente tuve que, Ven una cosa del camper, Pero bueno, Aquí están las llaves, Puedo romper los huevos, ¿No? ¿Por qué no se pueden romper los huevos? Falta realismo, Eh, Si, Ya vi la puerta del Lord de Sibel, Pero, Primero hagamos esta misión, Y después, Supongo que nos dejarán libres, Para explorar un poquito, Vamos, Aquí tienes tus llaves, Señor, Lo has logrado, Ven, No debía haber dudado de ti, Quizás podrías encargarte tú, De este aviso que acabo de recibir, Algunos animales ladronzuelos, Están agosando a la gente, Que está en el área de picnic, Esta misión lo tengo que hacer, Déjamelo a mí, Estos benditos no van a robar más, Cestas de picnic, Vale, Eh, Voy a ponerme en, Parita energética, Como esto va a aumentar tu energía, Yo no quiero eso, Eh, Voy a transformarme en Ben, Y voy a ir en Scooter, Que es más rápido, Creo que es más rápido que fuego, Inclusive, Si se fijan, No me demoré nada, Ahora, Nos transformamos en fuego, Y le damos, Espérate, Uno, Dos, Y, Tuki, Joder, Me acaba de dar un bajón de FPS, Del porte de mi casa, Ok, No entiendo, Por qué me salen esos avisos, Creo que se me lagué, Cuando hago ese combo, Miren, Uno, Dos, Y, Ah, No, 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 Se me lagó, Porque era como preestablecido, Otro detalle que yo también vi, Que les dije, Pero no me, Creo que no me lo leyeron, Es que, Si hay objetos acá, Lo normal sería poder romperlos, No, No sé, Creo yo, Alguien me puede explicar, Que sentido tiene tener el basurero aquí, Y que la basura esté en el piso, No le veo sentido a eso, Con todo respeto, Si alguien me dice, Cuál sentido tiene, Yo agradecido, Vamos a agarrarnos un poquito a combos, Con, Estos sujetos, Tuki, Pero no, Era, Era este, Ah, Pero si estaba ese ahí, Porque no lo he visto, Ok, Fracasamos rotundamente en, En atacar a ese men, Vale, Creo que había gente aquí, ¿No? Oye, Ya no está la gente, Aquí hay una moneda, Quiero esta moneda, ¿Ven que el rango es muy alto? Ahí está la gente, Oh, Este no lo había visto antes, Espero que en este juego, Nos digan el origen de estos monstruos, Porque, Deben tener algún origen, ¿No? Alguien debe hacerlos, Hex supongo, Con su, Gema o algo así, Ya estaría, Dios mío, Has espantado a esos monos, Lo que fueran, Ahora si dejasen de escribillarnos, Con esa música, Podríamos ver a nuestra cita, Oye, Parece que se te va, Bien, Resolver conflictos, Quizás le pudieras pedir, Que la bajen, Serías un héroe, Parece que se te olvide, Que acabo de vencer, Una horda de ruedas monstruos, Vale, Bueno, Tal parece que nadie, Veo a Ben, Cuando evidentemente, Mató monstruos, Bueno, Ya eso es, El tema de cada quien, Encuentra de donde viene la música, Pero, Ah, Listo, Aquí ya está, Lo de los decibel, Que si, Que si me lanzo al vacío, Listo, Esto también lo hice en la demo, Diamante, Puede repler los rayos de energía, De vuelta a sus enemigos, Tenemos que bloquearlo, Solamente le contamos con fuego, De momento, Una puerta misteriosa, Que lleva un concierto secreto, Esto puede ser un problema, Bastante agudo, Ben Tennyson, Has venido a ver el espectáculo, Del único y auténtico, DJ del sonido destructor, Lordecibel, Te he reservado un asiento, En primera fila, Pero te va a salir caro, Que tal un millón de dólares, Eh, De euros, No gastaría ni un centimo, Ni un centimo de mi paga, En tu música, Pero si siquiera le pagan, Asigna el hibilitado a Miometrix, Con una simple manipulación sonica, Bueno, Esto lo vimos, Lo vimos ver, Eh, En la temporada 4, En los que no paguen, Recibirá un slap, De bajo, Muy especial, Prepárate para que te cancelen, El concierto de Isibel, Esto es más fácil que, Listo, Dar una lección a Isibel, Y usa este interruptor, Para quitar la luz del concierto, Ok, Lord de Isibel, Lo lamento, Mucho, Pero, Aquí gano yo, Puede que haya ser unido a esta actuación, Pero esto es solo el principio, Ok, Ben es un cabezota, Divertido, Listo, Rápido de reflejos, Y un poco desordenado, Como cualquier otro niño, Conversable, Mejor mantener los oídos abiertos, En busca de los conciertos de Dolores de Isibel, Y cuando yo aparezca, Se le va a acabar el concierto, Primero necesito encontrar al guardia Ryan, Y contarle lo de esto, Lo de esos mapaches que encontré, Que mapache encontré, Ben, Te hemos estado buscando por todas partes, Tenemos problemas más importantes que los mapaches, No lo sabes tú bien, El área de picnic estaba infestada de monstruos, Y yo que pensaba que Strudelbeck, Iba a ser un lugar relajante, Y apacible para ser guardia, Hola soy Stefan, Encantado de conocerte Ben, El guardia Ryan me ha dicho, Que has demostrado ser de mucha ayuda, Aquí en el parque, He visto que ha habido problemas en varias áreas, ¿Por qué no abres tu mapa y echas un vistazo? Uno de los lugares es, Grishugel Village, De donde soy alcalde, Y me vendría muy bien de tu ayuda allí, Tienes que ir a investigar una de las tres ubicaciones, Yo mantendré el parque bajo control, Gracias guardia Ryan, Haré todo lo que pueda para llegar al fondo de esto, Listo, Eh, Le puse favorito, Lo tengo en estos, Está llegando Gwen, Hola Gwen, ¿Has encontrado algo en esta tablilla? Eh, Pero eso no es por lo que te he llamado, El abuelo dice que necesita tuyo en la Rose Bucket, Listo, Tenemos que ir a la Rose Bucket entonces, Misión completada, Ah no, Misión empezada, Barbacoa en el campamento, Ah, Ya sé lo que hay que hacer, Eh, Hola, Bolo Max, Parece que la Rose Bucket se ha roto en el peor momento, Mientras lo saco de este lío, Podría ir incendiando una hogar para hacer algo de comida, Listo, Puedo agarrarlo con la, No se puede agarrar con la patineta, Por favor que estén todo cerca, Porque no quiero caminar para allá, Solamente por un palo, De momento no le veo sentido que haya mapa abajo, Si no me muestra donde estoy, O sea, No me muestra el mapa, En cuestión, Ahí hay otro palo, Eh, Faltan, Parece que hay que agarrar a todos, O sea, Me refiero a que, Hay 10 justos, No es que sobren, Y me falta uno, Está allá, Bueno, Había más de 10, ¿Cómo? No quiero agarrar eso, Que hay moneda de tag aquí, Miren aquí hay algo, ¿Qué es esto? ¿Un disco? Manda de marcha al instituto, Ah, Hay que conseguir, Hay que coleccionar 12, 12 discos, Y ahora hay que prenderla, Y hay que transformarse en, Hit Last, Y ya estaría aprendidísima, Mira ese fuego, Entonces, ¿Qué será bueno? ¿Hamburguesa o perritos? ¿Qué mejor? ¿Hamburguesa o perrito? Los dos, Te guardaremos algo, Ven, Ahora que el árbol está en orden otra vez, Te puedo llevar para que salves al mundo, Aún más rápido, Y guardaré cualquier cosa, Molona que encuentres por, Es, Estudelbeck, Maldita sea, Parece que vamos a embarcarnos, En una gran aventura, ¿Dónde debería ir primero? Oh, He dicho el nombre, Mendy's Power Trip, Yo pensé que cuando, Yo hasta aquí llegué en, En la cosa del, De la, ¿Cómo se dice? De la, De la demo, Bueno, Demo, Demo entre comillas, Ustedes me entienden, Vale, Vamos a levelear aquí, Levelear le pongo, Espérame un poco, Que no me, Aprete algo, Y no me cargue el juego, Jeje, Vale, Ahora si, Vamos a, Eh, ¿Qué puedo levelear? La vida, ¿No? Yo creo que la vida, Es lo más importante, Vamos a levelear la vida, Confirmar, El poder, Nah, Puede ser después, Pero la vida, La vamos a, Fortalecer, Bueno, Vamos a dejar hasta aquí, Este capítulo, Espero les haya gustado, A todos ustedes, No olviden suscribirse, Dejar su like, Si no lo están, Y decirme, ¿Qué opinas sobre este juego? Nos vemos la próxima vez, Que es hora de ser hoy, Yo con fuego aquí, Me despido, Un saludo, Y hasta la próxima, Adiós,